Good morning No, vamos aquí a la hora para ir para el trabajo Este Pero dije, voy a hacer un poquito de vlog Y hoy voy un poquito más tarde Porque como ayer estuve hasta las 9 de la noche Yo no tengo hora de entrada Como tal Pero yo trato de llegar siempre a las 9 y media Este Pero hoy dije, aunque llegue un poquito más tarde Porque estoy super cansada, entonces hoy voy en lente de contacto Porque me van a tirar una foto La foto de esa identificación Entonces lo que hago cuando vaya a bregar este Me pongo las gafas esas de laboratorio O me llevo los espejuelos y me los cambio Pero por eso voy En lente de contacto Porque no quiero salir de la foto con espejuelos Y por lo menos me pasé Blowercito ayer y que se yo Pero este Estoy muerta, estoy tan y tan y tan Cansada que ustedes no se imaginan No se imaginan lo cansada que estoy Ay Dios mío Pero si, me voy a maquillar ahora Ah, les cuento rapidito Probé este El Pore Snowmore Pore Refiner Primer De Dr. Brand Estoy enamorada Lo amo, lo amo Los poros si se te ven más chiquitos Y yo siento Dice Pore Refiner Yo siento que hasta después que te lo quita Como que los poros Se te ven más chiquitos Me encanta tanto Me encanta tanto Así que va a salir en el video de favoritos Que lo voy a grabar este fin de semana De favoritos De agosto que tengo un par de cositas Que les quiero leer Pero si Les dejo que me voy a maquillar Bueno, llegué a casa Y estoy aquí sentada Donde mismo Hice el vlog esta mañana Pero es que me llegó La Birchbox Y voy a hacer el video Ahora bien rapidito Para ir al gym Si todavía quiero hacer ejercicio Porque hoy llegué más temprano Hoy llegué a las Son las 7 y media Salí a las 7 del trabajo Hoy llegué más temprano Y salí más temprano So Good for me Saben que desde esta mañana Estoy buscando mi Lorac Pro Palette Y no la encuentro No sé si es por el Revolu La uno Y yo la usé ayer Y no la encuentro De que no la encuentro No la encuentro Tengo que ver que la hice Porque yo con esta locura Y los apuros Nunca sé que hago las cosas Pero si las dejo Que voy a grabar ese video Miren Así volando Bueno, grabé dos videos Grabé el video de la Birchbox Y grabé el video De los favoritos Y le añadí Dos productos Desaciertos Del mes de agosto Así que por lo menos Tengo un video Que voy a poner A editar Y a subir hoy Y uno que puedo subirlo Mañana viernes Entonces sábado Domingo Y lunes Porque el lunes es feriado Este Tengo tiempo de más Para hacer el video Y voy a acumular El video ahí Para hacer el video Acumular Para entonces Poderlo subir Durante La semana Voy a poner Y lo que voy a poner Miren Esto es la jupa social Ven acá Miren Lo estoy acariciando Desde lejos De hola papi Ven acá Ven De hola De hola Esos tenis son de John Que los tengo que botar Llevan como tres días ahí Ay pochi pochi Tengo que bañarlo Yo tengo que bañarlo ¿Verdad? Me tengo que despintar Estas uñas Estas otras Esa es otra cosa Que tengo que hacer hoy Obligatoriamente Miren Lo quiere atención ¿Qué tú quieres? ¿Quieres atención Y amor de mamá? Ay mamá Que tú me tienes abandonado Llegando tan tarde Todos los días Como si tú no tuvieras Un hijo A quien atender ¿Ah? Pero sí Voy a editar Esos videos Súper rápido Me va a dar un infarto Metí el SD card A la computadora Ay carajo Y sale Como Que no Los videos no aparecen Entonces voy a Ponerlo Dios mío No puede ser Que hace tantos días Que no hago videos Y hoy que llego Con el ánimo Y llego temprano Con la motivación De grabar el video Que no se me hayan grabado Yo me muero Me muero Y le caigo encima A la cámara De verdad No me salen Ay Dios mío No me salen ¿Por qué no me salen? ¿Por qué no me salen? Ok Bueno son las Nueve y media Ay Dios mío Y terminé Ahora mismo De grabar De grabar No De editar el video De la Para ponerlo Para ponerlo a subir Perdón Y No iba a ir A hacer ejercicio Al mini Jinsito de aquí Pero sacando cuenta Esta semana Hice ejercicio Solamente El lunes Eso es lo malo De trabajar Eso es lo malo De trabajar Que uno no tiene Energía Cuando llega Para hacer nada Entonces la cuestión Es que como he estado Llegando tan Como he estado Llegando tan tarde El lunes Uno se baña Y toda la cuestión Me acuesto Me he estado acostando A las 11 12 de la noche Entonces De verdad Sinceramente No me he No me he podido Levantar Para hacer ejercicio Y ahora estaba a punto De coger y decir Ay No voy a ir Al jinsito Nada Porque estoy cansada Pero Como dije He ido más que el lunes Tengo que ir Obligatoriamente Así que Y como hoy Llegué más temprano Como que pude más Tuve más tiempo De relajarme Y que se yo A ver si mañana Si, si, si Mañana Si me puedo levantar Para ir por la mañana Al jins De verdad De la base Aunque aquí Técnicamente En el jinsito de aquí Puedo hacer los ejercicios Lo único Que no con tanto peso Como lo haría normalmente En el gym De la base Pero pues Menos peso Es mejor que nada Así que Estaba que Veo la cama Y me bañaría Y me acostaría A dormir Ahora mismo Pero no puedo Tengo que Motivarme Cambiarme Para irme al jinsito Por lo menos Con que haga ejercicio Si hago rápido Y no me entretengo Hasta las 11 Son las 9 y media Antes de las 11 Yo creo que termino So Y subo y me baño A ver si mañana Puedo ir temprano Es que Lo que mata Del trabajo Que salgo tan cansada Porque es tantas Horas de pie Entonces Haciendo cálculo Te cansa la mente Probablemente Es que como es La primera semana También Mi cuerpo Estaba acostumbrado A ser un cuerpo A ser una persona De vagancia Ya Que yo me levantaba A la hora que me daba La gana Me acostaba A la hora que me daba La gana Yo espero ya Acostumbrarme Ya la semana que viene No sentirme tan cansada Y poder volver Con la rutina Porque esta semana Sacando cuentas Fui solamente Al gym Hice ejercicio Lunes Entonces por lo menos Este fin No se si dije ya Este fin de semana El fin de semana largo Que es sábado Domingo y lunes Caí de seguro Esos tres días Voy para el gym Pero si me quita el maquillaje Me voy a cambiar Y nos vamos A work out Yo me pongo a hacer esto Los vecinos de abajo Estarán Están locas Brincando a esta hora Me voy a cambiar Bueno Ya estoy en el gymcito Aquí Again Hacer lo que se pueda Aunque hoy me toca Como lo que se llama Skater squad Que no necesito pesa Me toca hacer push ups Que no necesito pesa Me toca hacer el Side line Hip raise Que no toca hacer pesa Que es como que te levantas La levantas así Estás en el piso Y te levantas así Este Así que vamos a ver Cómo me resuelvo Con eso La ayuda de mi perlón Este Pero por lo menos Activar los músculos Que se yo Y abdominales Obviamente Y Esa es la cuestión Así que Vamos al mambo Voy a poner televisor Aquí A ver si Un canal que estén dando Algo bueno O un canal de música O que se yo A ver si es un tipo Y me traje el cargador Y me traje el celular Tengo el celular conectado Ahí Aquí en la pared Cosa de Poder grabarles y eso Porque si había alguien Más disimulado Con el celular Que con la cámara Pero ya Tengo que dejar de hablar Que es tarde Bye Bueno Primero Si se me toca hacer Yo siempre Tengo que ir en el gimnasio Este Con una barra En la En la De eso De hacer squats En la barra De hacer squats Y Yo estoy haciendo La barra Y adicional a la barra Estoy haciendo 90 libras Este Pero aquí La pesa El peso Más Pesado Que hay Es Un tom De 50 libras Así que Voy a ver Cómo lo hago Le voy a hacer El movimiento Porque es que Tengo que Me necesito El timer En el celular Y no puedo grabar Más Tener el timer Pero el movimiento Es coger un banco Entonces En la máquina De gimnasio Pues obviamente Sería Ponerte la barra Entonces Te vas a levantar De esta forma Y vas a hacer La fuerza Vas a trincar El abdomen El abdomen Obviamente Ok Trincas el abdomen Porque eso Para todo ejercicio Pero vas a trincar Los glúteos Bien brutal Cosa de que La fuerza Tú la hagas Con los glúteos Completamente Y la barra En el gimnasio En este caso Iría aquí Pero aquí Como ustedes son Unos tombes Es más difícil Ponerlo Por los huesitos De las caderas Pero La pones Donde Tú sientas Que más fuerza Estás haciendo Con los glúteos Y te mantienes En este movimiento Por un minuto Si puedes Mantente Por más de un minuto Perfecto Pero si no Te mantienes Por un minuto Y baja Descansa Bueno Tocaría hacer Otro ejercicio Pero en este caso Sería descansar Pero no puedo grabar Porque necesito El timer Se me olvidó Decirles Que cada ejercicio Son tres sets Obviamente Y que por ejemplo Entre el ejercicio Que les enseñé Del banco Y el de la espalda Haces el del banco Rápido que lo termines Haces el de la espalda Cuando termines El de la espalda Esperas entre Treinta segundos A un minuto Después vuelves Haces el del banco Este Terminas Haces el de la espalda Treinta segundos Esperas entre un minuto Y vuelves Haces ese tres sets Eso es lo que se llama Super sets Que haces un ejercicio Y Brincas un ejercicio Haces un ejercicio Para marear el cuerpo Y brincas un ejercicio Para otra el cuerpo Eso es lo que te ayuda A subir el heart rate Y Quemar grasa Por lo tanto Es lo que te ayuda A rebajar Más rápido Después que hace Hice esos tres sets El set que va ahora Que ya hice uno Es el skater squat Que ya ese yo lo había enseñado En otro video Que simplemente Déjenme enseñarles Rápido Porque quiero enseñarles El otro push up Que estoy haciendo El skater squat Es el que coge Pone Doblas una pierna Pones esta pierna así Como que la doblas así Y Bajas con la otra Y eso va a ser 12 repeticiones Con cada pierna Tratando De mantener el balance 12 repeticiones Con cada pierna Es un set De eso Después de eso Van los push ups Pero no hay que Estoy moviendo Tantas células Para los push ups Lo que yo estoy haciendo Es cogiendo una Yoga ball Entonces Me voy a trepar En la bola Así como si fuese Hacer abdominales Voy a abrir los brazos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Eso te ayuda A tener mejor control Con el push up Y que Ustedes saben que Yo siempre tenía problemas Con la muñeca Eso te ayuda A tener mejor control Con el push up Usando la bola Y que la fuerza La hagas Con lo que se supone Que sea el push up Que sea con esto aquí Y los brazos Y no con la muñeca Este Da un poquito más De trabajo Porque es como Que más cardio Pero Ayuda un montón A que no te lastimes Y siento que Lo puedes concentrar Mejor es el área Que se supone Y tiene resultados mejores Ay no puedo El área Hacer ejercicio No puedo Para que vean Como sería De lado El push up Les voy a decir Que estoy buscando El pase para poder Treparme en la bola Completa Sería Ver donde tengo el pie Los pies en la bola Abro Terminé de hacer ahora Los tres sets De los push ups Esta luz Los tres sets De los push ups Y los Skater squad Hay un ejercicio Que se llama Single Single leg RTL Barbell Que se yo Algo así Que necesito Una barra Y ese No No hay modificación No puedo modificarlo Anyway Ahora voy a hacer uno Que se llama Side line Hip raise Voy a poner el brazo De esta forma Voy a poner el brazo De esta forma Vas a poner esta pierna La vas a doblar Y te vas a poner así Y vas a subir Uno De ese son Dos sets de quince En cada pierna O sea Un set sería Quince en esas Me viro Quince en la otra Y Esperas Quince Treinta O sesenta segundos Y haces otro set Igual en cada pierna Y de ese serían Dos sets Y después de eso Lo que faltaría Serían los abdominales Que los abdominales Que tengo en la rutina De hoy Necesito unas máquinas Especiales Que hay en el gym Pero Anyways Yo estaba haciendo Otra rutina Abdominales Que Me gusta más Que esa Que trajo el libro Es más fuerte Y pienso que es más efectiva Porque los abdominales Hay que caerle Bien duro Porque yo tenía Los abdominales Ya súper tight Y Dejé de No hice ejercicio Martes, miércoles Ni martes ni miércoles Le solamente hice ejercicio El lunes Y En los abdominales Se nota así La diferencia Cuando dejaste De hacer ejercicio Eso es lo malo Ya me siento Flappy De nuevo Pero sí Los abdominales Hay que caerle Bien duro Todos los días Porque si no Me lo voy a hacer El otro lado Ahora Les voy a enseñar Más o menos Los ejercicios Que he estado haciendo Para abdominales No lo voy a enseñar Mientras lo estoy haciendo Porque necesito El timer De nuevo Son dos rutinas diferentes La primera rutina Es que vas a coger Te vas a acostar Vas a poner el timer Un minuto al celular Entonces Te vas a poner En esta posición Vas a empezar Y cuando presiones El start Vas a coger Vas a meter Esta pierna Una pierna doblada Y vas a mantener Como la presión En los abdominales Haciendo que la espalda Este flat En el piso Que no hagas esto Que no se te levante La espalda así Ni nada Simplemente Que estés flat O sea Vas a como que Contraer esto Hacia adentro Y esto Como si te fuera Tanta Ahora te estás formando Una letra C Vas a poner esta pierna así Y la otra así Y vas a tener Su timer Y cada 10 segundos Vas a cambiar la pierna Y vas a hacer eso Por un minuto Y cada 10 segundos Cambia la pierna Y manteniéndote Obviamente La contracción En los abdominales Y mientras más bajita Puedes tener esta pierna La pierna que tengas abajo Y mientras más cerca Tengas esta Mejor todavía Y los brazos Los vas a mantener aquí Para tener control Y cada 10 segundos Lo mismo Vas a hacer eso Durante un minuto El próximo ejercicio La próxima rutina Es que vas a poner Tus manos aquí Y de nuevo Vas a poner el timer En un minuto En un minuto Vas a poner tus manos aquí Y cuando empieces el minuto Cuando presiones el sol Vas a empezar a hacer esto Lentamente Lentamente Por los primeros 10 segundos Cuando pasen los 10 segundos Estando eso Vas a cambiar Hacer esto Nuevamente Por el 10 segundos Y a todas estas Contrayendo el abdomen Obviamente Y vas a cambiar Pasan 10 segundos Y vuelves de nuevo Y vas a seguir haciendo eso Por un minuto consecutivo Y después Repites el otro Y después repites eso de nuevo Ya salí del gym Me veo verde Está la nueva versión de Avatar ¿Por qué me veo verde? Si las luces aquí son blancas Ahora sigues el celular Pues sí Ya voy Para casa Este Por lo menos Estoy complacida Que hice Esos ejercicios Que Hice básicamente Una rutina completa Modificada Pero Anyways Hice una rutina Completa Este Y lo que he hecho estos días Quiero ir al gym Es que he cogido Me he puesto una faja Para dormir Cosa de Tratar de mantener El estómago Un poquito más tight Pero anyways No hay nada No hay faja que valga No hay nada como Hacer abdominales De verdad que no Así que Espero mañana Que voy a levantarme Temprano Para Hacer Para ir al gym De verdad como tal Oye Oye debería enseñarle Es que es bien difícil Necesito a alguien Que me grabe Lo que yo decía Que era igual A un ser master Pero No voy a poder Vamos a ver Deme un break Vamos a ver Si no parezco una loca Ay es que eso no es tan alto Muy alto Para el celular No se va a quedar parado Vamos a ver Lo que yo decía Que es como este El master Es que Vas a tener las escaleras Y vas a escoger Cada dos escalones Sube Y haces esto Y vuelves y bajas Y lo puedes hacer Hasta de escalones Y escalón Y calón Y Y Y Y Y Y Y Y Haces eso Por un montón de veces Y Si tienes una escalera larga Mejor todavía Le pasas que Más mucho menos Que no vaya a salir alguien Por ahí Por una puerta Pero esa es la idea Porque eso Haces el calio Más te contrae El músculo Del booty Y Están mis pesitos Después que me bañe Lo saco de nuevo Ya llegué El hizo pupi Y todo Pero Lo saco de nuevo Bonito Pues pon el video a subir Y me voy a bañar Porque lo dejé Venderme ahorita Y no No me lleve ahí De subirlo Bueno Ya me bañé Y toda la cuestión Este Se me olvidó decirles Que me llegó el paquete Lo que pasa es que estaba tan emocionada Por la witch box Me llegó el paquete De lo que mami Me envió Entonces Miren O esta vez Si me llegó todo Perfectito Perfectito Yo creo que los aguacates Ni están ready Para mañana Anyways Los popos en la nevera No están ready Fue que Mi abuelo los cortó Los tumbó del palo Y rápido Ahí los metieron en la caja Y me los envió Eso fue el lunes No están sé Tengo aguacate ahí ¿Qué fue lo que se tardó? Tengo aguacate ahí Para el rato Como dicen Este Ay Tengo que limpiar La iglesia Tengo que limpiar La iglesia de esta nevera De verdad que sí Entonces Y los plátanos También me llegaron Súper bien Ya no me sirven Para tostones Pero sí me sirven Para hacer el amarillito Que me encantan Miren para allá Los súper plátanos De no ponerlo en el granito Que se mancha Este ¿Vieron la súper plata? Voy a estar comiendo amarillito Por una semana Este Ay Pero sí Como no he tenido tiempo De fregar Puse la La lavadora de plato Que se chave No he tenido tiempo Y tenía ahí Cosas sucias Hacía tiempito ya Hacía dos o tres días Bien por el calo O sea Me avergüenzo de decirlo Pero ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! Se me quedó Mi botella de agua En el trabajo ¡Uy! Dios mío Como salí más temprano Salí emocionada Y apura y loca Se me quedó La botella de agua Yo creo que este filtro Ya no sirve Este filtrito Ya no sirve Tengo que medir la concentración Pero Como que La última vez que tomé agua De él Sentí él Un olercito raro En el agua Ya está detenido Yo creo que le voy a decir A Jonathan Que en vez de comprar Estos filtros Porque cada filtro De estos potes de agua Vale 30 dólares Este filtro como tal Vale 30 30 y pico Yo creo que lo decía Jonathan Que averiguemos Comprar el filtro De esa misma marca Que se pone aquí Y entonces Te tira agua Que te la puedes tomar De ahí mismo Y yo creo que Al fin y al cabo Nos va a salir Más económico Comprar ese filtro De agua Para la pluma Que seguir comprando Estos y estos Y esto es un problema Porque Se vacían Súper rápido Por lo menos Yo tomo tanta agua Se vacían Volando Y yo creo que Un filtro de eso Sería buena Sería buena inversión Yo voy a dejar Yo me voy a acostar A vermelio Y voy a dejar La lavadora De la respuesta Pero me quiero tomar agua Porque Casi ni tengo tiempo De tomar mucha agua En el trabajo Porque Cada vez que voy a Salir del laboratorio Tengo que Quitarme la bata Quitarme los guantes Lavarme las manos Para cuando vuelvo Ponerme la bata Ponerme Ay Es una chavinda Ay Mañana cuando llegue El trabajo Me voy a cocinar Me voy a cocinar Algo Que pueda comer Con Avocates Y amarillitos Pero si Lo malo Hace el ejercicio Son tarde Por la noche Es que yo no se Si a ustedes les pasa Que cuando uno Hace ejercicio Como que te da Un stamina Que te da energía Entonces Ahora no tengo sueño Voy a tomarme Un vaso de agua gigante Miren mi vasito De agua Bien delicadito Va a sacar La roquita Y si no me da sueño A ver si me tomo Un tecito caliente A ver si Entonces me da sueño Porque Son las once y media No hay nada Como tomar agua Tú sientes Eso fresquito En la boca En el esófago Y por todo sitio Ay me encanta Pero si Los veo Ahorita No hay nada No hay nada